En este modelo económico, señores, postular para un cargo de alcalde, gobierno regional, presidente, congreso, es para robar. Así de categórico. No estoy con medias tintas, es lo que estoy viendo, es lo que observo. Entonces, ¿por qué tanto gasto para llegar a ser alcalde ahorita? En la cantidad de dinero que está gastando el señor Puerqui. Ayer han entrevistado a una congresista de una bancada del Congreso Desarrollo e Integridad, creo que es el nombre. Es una congresista. Y corrobora lo que yo siempre he pensado y creo que a la mayoría. Pero en el caso de algunos es que silencia, ¿no? Pero otros como yo nos atrevemos a denunciar, ¿no? El Perú se entiende así, ¿ah? El Perú se entiende así de... Bueno, lo vamos a comprender rápido. Este más o menos... Este es una torta, ¿ah? Este es una torta. El Perú es eso. El Perú es una gran torta. Una gran torta. En esta torta, vamos a poner de qué está compuesta esa torta. Oro. Y a ustedes pongan... Y a ustedes pongan, pues, A, U, A, G. Todo, todo pongan. Litio, todo, todo, todo. Y acá también pongan la pesca. Cobre, todo, todo. Uranio, pongan todo. Ya, el Perú es eso. Una torta, una gran torta. ¿Qué es una...? Todos pongan, todos pongan. ¿Qué es eso? Es algo apetitoso. Ya, es algo apetitoso. O sea, es algo que va a servir para... para atraer a las personas, ¿no? Como en una fiesta. Lo más delicioso en una fiesta que es la torta. Igual, el Perú es una torta que todos apetecen. ¿Y por qué apetecen? Por la cantidad, ¿no? De minerales que hay. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero cuando tú vas a comer la torta, ya, tú lo vas a comer, siempre va a caer algo. Esos son las migajas, ¿no? Las migajas son las que caen, las migajas. Las migajas. Ya. No, hermano, ni siquiera yo pensaba, como tú, que eso es para el pueblo, las migajas. Y las migajas para el pueblo. A ver, te quiero explicar, en todo caso, mi observación. De acuerdo, lo corrobora ayer una entrevista que se le hizo a Canal N a una congresista de una bancada parlamentaria y que dijo que los congresistas es mentira. De la boca para afuera dicen adelanto de elecciones. ¿Han escuchado eso, no? Adelanto de elecciones. Ya. Ella dice que eso es de la boca para afuera. que en realidad su preocupación de ellos son dos cosas. Es los puestos de trabajo y su ser pareja dice que es los lobbies. Y entonces ya tenemos dos datos más. ¿Qué serán los puestos de trabajo? Esto que te pongo acá, las migajas. ¿Qué son las migajas? Por ejemplo, por ejemplo, ya. Oro, plata, litio, todo eso se va a los extranjeros. Ya. Eso se va a los extranjeros. Para los otros, nada. Pero estas migajas, ¿qué son? Las que se pelean los políticos. Estos son los transnacionales. Transnacionales. Listo, ahí está. Lo que cae son las migajas y eso lo disputan quién? Los políticos. Entonces, ¿qué serán? ¿Qué serán esas migajas? Uno, la elaboración de leyes y la presión para favorecer al saqueo. Ya. Esas dos cosas, ya. Elaboración de leyes y la presión para que las empresas mineras hagan lo que le dé la gana. Esto recae, ¿quién? En los políticos. Esto lo dice Susel Paredes en su forma y esto también lo dice una congresista ayer en una entrevista que le hace Jaime Chincha. Ya. ¿Lo otro qué es? Viene acá. Lo otro son los puestos de trabajo. Eso sí lo dijo clarito la congresista. ¿Cómo los puestos de trabajo? En el Congreso. Después de colocar al ministro después de colocar al ministro entonces el ministro va a colocar ¿qué cosa? Los directores nacionales. Y después de los directores nacionales ¿qué viene? Las jefaturas. Jefaturas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿un director nacional ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana un director nacional, señores? Ya. Está bordeando mínimo. Está en 15 17, perdón. Máximo están en 25, 30, 40. Directorios nacionales. 17 a 30 mil soles al mes. Y las jefaturas están aproximadamente entre 5 a 7 mil. Ya. Después para 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 el pueblo migajas no. Para el pueblo no hay nada. Para el pueblo es la aplicación de impuestos. Ya. El pueblo no recibe nada de esta torta. Esto que yo le había dicho hace casi yo esto lo hice igualito la torta, la torta, el Perú es una torta, es una gran torta. Esto yo le dije hace, está grabado en el Facebook del Ágora y en mi canal YouTube. Está, está grabado. Esto lo corrobora el día de ayer. Yo a ustedes no les pido nunca nada. Pero ahora sí les voy a pedir un favor. Grábense esto. Grábense esto. Porque esto es una denuncia que inclusive lo ha dicho la congresista Susel Paredes a su manera a su forma. Yo lo estoy diciendo gráficamente. Lo que quieren ahorita en este modelo que permite todo esto en este modelo señores en este modelo la corrupción no tiene ninguna aplicación severa. Es más en la constitución no va a haber ninguna aplicación de nada en cuanto a justicia. Contra la corrupción no hay ningún tipo de norma así textual en la constitución que es la ley que está por encima de todas las leyes. Y eso tiene sentido ahora que corrobora el día de ayer la entrevista porque efectivamente es un constante es un constante saqueo el Perú. O no. Yo creo que tengo uso de razón saquean al Perú permanentemente. Mira y el intento de impedir la reflexión se da en todos los lados en esta plaza también. Al señor nadie lo escucha pero el señor siempre habla. ¿No es sospechoso eso? Porque uno cuando habla necesita primero concentración segundo la cantidad de personas que te escuchen pero él dispara nomás y nadie pero está solo está solo que raro ¿no? ¿No habrá de por medio también que le caiga algo para interrumpir las conversaciones? Porque si tú hablas y nadie te escucha ¿qué hay de por medio? Si nadie te escucha hermano ya fracasé como orador si nadie te toma atención ya capuch ya fuiste me voy a mi casa pero soy malo pero si pero en cambio en esta exposición yo veo que las personas tienen una una atención ¿no? Entonces algo algo de verdad lo voy a estar diciendo entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que vienen a la plaza hay que tener mucho cuidado porque responde ¿a qué? al interés de que no te enteres y no te concentres por eso pido por favor a todos los que están aquí presentes por favor corroboran lo que te digo esto es cierto esto es cierto en Perú gráficamente lo coloco yo como una torta ya claro hace años pues es hace años lo corroboro con lo que dijo esta congresista el día de ayer ya me olvidé apuntar su nombre pero busquen congresista es entrevistada el día de ayer o en todo caso entrevista de Jaime Chincha y ahí le dice bien clarito no pelean los congresistas no pelean por esto porque esto ya está cedido al gran capital los congresistas pelean por esto por los puestos de trabajo que vienen a ser las migajas pero aquí faltan más actores pero acá no están los jueces ni los fiscales ojo ojo quiero porque esto es una reflexión que he estado haciendo de meses y lo corroboro pero si te das cuenta hago yo de la economía hago yo de los políticos pero acá no están los jueces y fiscales como los jueces y fiscales no están comiendo de esta torta ni las migajas entonces algo hay que hay que darle en este modelo hay que darle para que estén tranquilos ¿qué le dan a los jueces y fiscales? ¿quién me responde? yo sigo mira ¿saben lo que le dan a ellos? la esa esa licencia ese consentimiento ese permiso para liberar ampones constantemente liberan ampones que han matado inclusive este mató este secuestró pero igual es capturado nuevamente y es nuevamente liberado eso de quién es potestad de los fiscales y los jueces en este modelo económico donde hay una gran torta que se lo llevan afuera y la torta no es para acá y las migajas son para los políticos los jueces y fiscales también ven la forma de sacar provecho de esta de esta situación y entonces los jueces y fiscales también están comprometidos en una corrupción sistemática a ese nivel entonces si tú eres un gran delincuente pero eres un ladrón y eso pasa por por Toledo por la gran gacía Fujimori hasta el Tiraña si tú tienes algo de dinero carajo le das al fiscal y ya estás afuera en menos de 48 horas ¿dónde está eso? en la constitución o sea tú no puedes no puedes ser detenido más de 48 horas no puedes ser escuchen hermanos por favor no puedes ser detenido más de 48 horas como está en la constitución por eso la importancia de la constitución entonces ahí te sacan eso ah mira listo acá está lo dice la constitución entonces te liberan y ahí lógicamente que estos mafiosos van a tener un abogado mafioso van a tener un fiscal mafioso y a la persona que mata lo liberan en dos días en esta torta y acabo porque creo que ha quedado claro y si no preguntas porque voy a en mi tiempo cinco minutitos nomás va a venir una hermanita una denuncia interesante y de alguna manera también corrobora esto de alguna manera corrobora esto entonces torta los transnacionales migajas los políticos y como el resto también quiere quiere algo porque saben del saqueo porque saben de los puestos de trabajo que hay de por medio los puestos de trabajo acuerdan ya por los puestos de trabajo acá se pelean todos por eso que los congresistas cuando vienen ya no quieren venir a la plaza porque acá pierden tiempo para nosotros es importante que vengan ellos y nos aclaren el tema político estamos de acuerdo pero 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 en el caso de 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 los de los congresistas ya acá se olvidaron ya de acá ya se olvidaron ya ya no pero ya para qué para qué le hablan a ustedes venir acá son horas que pierden de contacto mafioso así lo voy a decir por eso no vienen pues yo con los dedos tengo tres cuatro congresistas que son que no están involucrados en esto pero el resto si está ya lo dice Susel Paredes y lo dice también la congresista porque Susel Paredes lo dice bien claro y también el que le entreviste Jaime Chinche no me acuerdo el nombre de esa congresista que también lo dice ya los dos ya esto es lo que pasa en el Perú ya esto es lo que pasa en el Perú ya ni quiero decir vivo en Perú ya pero para nosotros ¿qué hay? impuestos cielo con eso y entra mi hermana mira impuestos ¿de qué manera? yo fui uno si ustedes son testigos por el problema que tengo ahí con la columna no me puedo mover mucho sacro problema acá en el sacro entonces me tuve que comprar con mucho esfuerzo gracias a que vendo esto y a veces otros trabajos mi moto ¿ya? mi moto pero ahora esa moto se quiere reglamentar pero no sería conveniente que antes que tú compres te digan hermano oye hay una ley en la cual esa moto va a tener que sujetarse a una placa y a un SOAC porque si si la moto que yo compré me decían que tiene que tener placa y SOAC yo prefería caminar o en mi bicicleta o caminar no le voy a dar el gusto de un SOAC por una moto una bici bici moto que tiene solamente como de velocidad 25 kilómetros pero como ya está de moda esa bici moto ahí vienen los impuestos pues como ya está de moda la bici moto ahora quieren aplicar su A hermano un favor esos son marchas a ver a ver un ratito viva el Perú hermano un favor el que mire ya mejor que se vaya son marchas a las cuales nos tenemos que solidarizar pero en este caso ni siquiera sabemos de que marcha se trata quiero acabar mira entonces nos están aplicando ahora para sacarnos plata al pueblo le sacan plata y a todos los que están de moda y ya tienen su bici moto nos fregamos ¿por qué? porque ahora nos van a pedir SWAT o sea al año tenemos que pagar algo y vamos a pedir SWAT y también van a pedir SWAT y y placa tenemos que sacar placa y si sacas placa también tenemos que sacar el brevete o sea fíjate el gasto al cual estamos involucrados ¿ya? bien Perú hermanita rápidamente rápidamente porque estamos con la hora ¿dónde está la hermana? a ver fuerte sí sí no es de atropellas ah estamos 100 años de baño ya eso sigue de acuerdo a la experiencia que he visto uno que el scooter el scooter tenía una velocidad de 50 ahí nomás de 50 kilómetros el scooter y hubo un problema con el scooter que mató a una señora entonces ¿qué hizo con el scooter? se reglamentó y el scooter ya no puede tener más de 25 entonces con una velocidad de 25 no llega a ese estremo ¿ya? es bien difícil por lo tanto ni un tipo de experiencia al que usted hace referencia hasta el momento existe sí 25 yo tengo bicimoto no yo tengo bicimoto ya en todo caso es mi posición mira el scooter llegaba a 50 la bicimoto 25 entonces le han quitado a los scooters esa velocidad y ahora y ahora están en 25 ya todos están en 25 a esa velocidad el impacto no es grave es como un empujón entonces ya ah bicicleta es otra cosa sigue tu proceso penal por la negligencia del conductor no es problema así te atropella un scooter sigue tu proceso penal denúncialo por su negligencia ya no hay problema sigue su curso legal ya mira rapidito el tiempo que me queda tengo una carta notarial la importancia ya no la importancia de la carta notarial acá tengo una carta notarial disculpe hermanito que están dos enodores más mira que es una carta notarial este es un documento que sirve para que a la otra parte en el caso sufras de una difamación antes que entres en un proceso judicial tú vas y le dices oye retráctate para eso sirve una carta notarial ya entonces si alguien te acusa de ladrón o cualquier cosa como no hay pruebas entonces tú vas y con carta notarial le dices señor usted por qué me dice usted por qué me dice ladrón y le llevas con tu carta notarial eso es lo que pasa con la hermana pasa hermanita y nos va a contar su experiencia a ella le han acusado de que justo lo que estaba hablando puestos de trabajo entonces a la hermana sale en relax y le acusa de que ella es una de las personas que vende los puestos de trabajo ¿quién lo dice? Willax entonces ¿qué ha hecho la hermana? la hermana lo está denunciando a la a la televisión Willax ya hazte un denuncio hermana aquí fuerte palma por ella bueno hermanos y hermanos ante todo buenas tardes agradecer al espacio brindado por ahora popular al hermano Leo y otros hermanos que concientizan aquí que si lamentablemente en estos tiempos de corrupción nos encontramos englodados en esto si es verdad mi persona viene desde la región puro del altiplano luchamos desde siempre contra la corrupción desde que tengo uso de razón y sabemos hermanos que hace quinientos años nos han invadido y hace doscientos años nos someten y hace treinta años somos esclavos en nuestro propio país gracias a la constitución del noventa y tres y nos autoconvocamos para respaldar al actual presidente porque lamentablemente no quisieron respetar esta derecha putrefacta que nos ha gobernado antes de nuestro gobierno actual pero sin embargo dentro de los luchadores encontramos personas de mala reputación que me han difamado que me han denigrado falazmente en Willax televisión Willax en donde televisión Willax contra corriente lamentablemente hermanos yo soy víctima y hoy digo que es totalmente falaz y aquí está prueba de ello que yo estoy renunciando a la televisión Willax y yo quiero una ayuda hermanos que me ayuden como abogados porque esto va a continuar no podemos permitir que unos levantamos la voz y nos deniren de esa manera hermanos queremos que nos ayuden hermano Leo como abogados y eso es lo que buscamos acá justicia y vamos a continuar luchando porque esto no nos da nada más al contrario nos da más fuerza para continuar luchando hermanos vida el Perú vida el presidente Castillo resumo lo que ha dicho la hermana a la hermana la están difamando de que vende puestos de trabajo que como ha estado supuestamente cercana a Pedro Castillo entonces la gente va lo busca en esa confianza y ella le dice ya anda al ministerio tal al ministerio tal al ministerio tal y le dan plata no esa es la acusación que sale en Willax por eso la hermana está indignada hace su carta notarial y está pidiendo pues que su nombre no sea su honor ni su nombre sea manciado ¿ya? ¿Viva el Perú? Ahora sí estamos con con Juvenal quiero hacer una observación que es válida es válido porque yo vivo de mis folletos y organizo el Ágora Popular que hay gastos ahí están mis folletos y están mis libros todo lo que es de acá es del Ágora Popular lo que está de acá lo que está acá no es del Ágora lo que está acá es particular esto no es del Ágora lo que está acá es del Ágora sus folletos y sus libros ¿y por qué vendo mis folletos y mis libros? porque es una manera de sostener el espacio ¿ya? hay gastos hay gastos hay gastos muchos gastos ahora fin de mes me toca pagar ¿de dónde voy a pagar? porque yo soy el responsable soy el presidente voy a ir de acá no de acá ¡Vive Perú! listo ahora sí bien amigos tengan ustedes muy buenas y cordiales tardes un saludo eterno y fraterno a todos los hermanos del Perú Profundo a todos los hermanos del extranjero amigos ya empezó ya empezaron a ponerle también ya este unas piedras unos rocones en el camino a Gonzalo Alegría este diario chicha el diario chicha de siempre dice mandan a terapia psicológica a Gonzalo Alegría amigo yo lo dije la vez pasada y lo he dicho repetidas veces cuando una persona es violada violentada y quiere poner una denuncia ¿qué es lo que tiene que llevar si ha sido violada? la prueba pues amigo un examen psicológico o la prueba del reconocimiento médico legista para ver en qué grado han sido las lesiones los moretones todo eso que tengan pero acá no pues acá se está haciendo lo contrario el Poder Judicial ordena medidas de protección para el hijo de Gonzalo Alegría que acaso el hijo de Gonzalo Alegría está en campaña entonces si no es una forma de guerra ¿cómo se llama eso? guerra sucia guerra sucia y otra amigo el porqui el día 6 de octubre Rafael López Saliaga o Chancho Viejo tiene que presentarse al Ministerio Público para mostrar las pruebas corroborar sus denuncias de que el señor Urresti es un asesino y un violador por eso amigo yo lo sostengo y siempre yo no sé qué tipo de asesores tendrá este Rafael López Saliaga por eso ¿ustedes creen que por qué yo agarre el periódico? ¿por qué agarre? ¿por qué? porque soy burro que no tengo no tengo cerebro no amigo ¿por qué? porque si yo digo cometo un laxus o una verborrea por el hígado o por el cerebro ¿qué pasa? ¿me mandan mi carta? no te digas pues amigo por eso yo siempre lo he dicho acá lo analizamos y acá mismo yo lo comento y con ustedes lo analizo cosa que no ha hecho este Rafael López Saliaga por eso que Urresti no aguantó no aguantó y le clavó su denuncia a ella y le clavó denuncia también a otros periodistas por imbéciles sabiendo ella yo no sé en qué se basan para sacar esta denuncia que violador que asesino todo eso ¿y? ¿y Rafael López Saliaga no tiene montón de denuncias? el decirle la muerte el decir muerte a Cerrón muerte a Castillo ¿esa qué cosa es? ¿cómo se llama ese delito? claro pues amigo entonces si van a medir a todos oye prensa mafiosa ¿quién es esta prensa? el correo si van a sacar sus cosas háganlas yo sé que a ustedes les paga para sacar esta cochinada pero háganla bien ¿por qué no sacan las cochinadas del otro también? de Chancho Viejo ¿por qué no las sacan? ¿por qué no las sacan las cochinadas de Harold Forsyth? ¿por qué no las sacan? pura pura cochinada nomás sacan toma toma ya no lo quieras toma amigos me voy a referir un ratito porque no quiero tratarlo más de este tema porque este tema amigos es para especialistas ¿ya? para los que saben del tema ¿ya? porque ahorita ha salido otro nuevo informe y dice así amigos lo voy a leer por última vez acá y lo tengo en el diario también a lo que se refiere sobre el acuerdo de Escazú miren lo que dice ¿ya? este es un doctor un abogado especializado en materia ambiental el señor César Ipensa dice así César Ipensa abogado especializado en materia ambiental y una de las personas que participó en las negociaciones de este acuerdo le responde a quienes sostienen que con la ratificación del tratado el estado peruano perdería su soberanía sobre la Amazonía que corresponde al 53% del territorio nacional ¿qué es lo que dice el doctor Ipensa? dice así en ningún momento se menciona a la Amazonía ni a ningún ecosistema en particular y más bien se reitera la soberanía de cada país sobre sus recursos naturales explica y pensa asombrado por los cuestionamientos que consideran pueden entrampar la ratificación de un tratado necesario para el país en las últimas semanas las voces que se oponen al acuerdo que incluyen a ex cancilleres de los gobiernos saprista y fujimoristas han declarado públicamente que el Perú perdería su soberanía sobre la Amazonía y que se fomentaría el bloqueo de las inversiones de empresas madereras y mineras o sea ¿qué hay detrás del acuerdo de Escazú? ¿qué hay? ¿inversiones? extranjeras pues empresas transnacionales y quieren la pampa libre que ninguna ley los sujete ¿me entiendes? eso es lo que quieras ¿para qué? para seguir despedando pues los recursos ¿me entiendes? para que haya contaminación ¿qué? están respetando si ahorita no respetan miren acá nomás vemos en las zonas de este minero están respetando sus estudios de impacto ambiental ¿están respetando? no respetan pues amigos todos los ríos en el sur están contaminados todos o no oigan mafiosos del congreso pero ahí no queda amigos ahí no queda miren lo que dice dice el señor el congresista también se asumió Alberto de Belaúnde del partido morado que integra la comisión de relaciones exteriores señala que lo que se ha iniciado es una campaña de desinformación abajo aplauso por eso amigo dice miren para traerse abajo el acuerdo se quiere presentar como si se tratase la renuncia a la a la amazonía peruana a la soberanía de la amazonía de la amazonía peruana Mariano Castro coincide y agrega que el artículo 3 del acuerdo establece claramente el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los estados el acuerdo de Escazú trasciende la amazonía es un tratado que se aplicará a países también como Argentina Chile de Uruguay y Uruguay y así como a países centroamericanos y caribeños que no forman parte del bioma amazónico pero acá hay otro informe amigo tengo un ratito el celular acá hay otro informe amigo que es complementario a eso que dice miren lo que dice ¿sabe quién está también atrás de la negación del acuerdo de Escazú? ¿ustedes la conocen? ¿ustedes la conocen? porque ella ha sido expresidenta de la CONFIEC ¿y quién que la confie? ¿a quién reúne la CONFIEC? claro pues amigo a los empresarios privados y miren lo que dice cabe mencionar que uno de los pretendidos argumentos de los opositores al acuerdo de Escazú es que dicen se afectaría la soberanía nacional al obligarse al Perú a respetar estándares internacionales si en el 2020 la CONFIEC suscribió un comunicado señalando lo más grave que puede ocurrir con un posible ratificación es la adicación o sea la renuncia de nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional ya que el Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales y que el tratado podría generar inestabilidad jurídica y afectar acá está amigo la clave y afectar indudablemente las inversiones ahí está está clarito o sea están los lobbies los lobbies los lobbies están atrás del acuerdo de Escazú no quieren que se firme el acuerdo de Escazú porque porque quieren sacar seguir sacando nuestros recursos petróleo gas y todo lo que produce para beneficio de ellos aplauso por eso amigo y acá amigo acá hay una acá hay una entidad amigo que que era especializada dice así urgente revisión de otro lado la sociedad peruana de derecho ambiental y quienes reúnen ahí tienen que ser abogados pues amigo son los especialistas del tema no son cualquier politiquero y lo dice así de otro lado la sociedad peruana de derecho ambiental sostuvo que la implementación e interpretación del acuerdo de Escazú seguía por dos principales por dos principios claves específicos y claros recogidos en el propio texto del tratado y que garantizan la soberanía de los estados el principio de uno es el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y otro es el principio de igualdad soberana de los estados es decir la soberanía sobre la gestión del territorio la administración del estado sobre los recursos naturales y la soberanía sobre nuestro marco jurídico no será afectada aplauso por eso amigos claro pues amigos claro quien estaba atrás fue los grandes empresarios que quieren seguir sacando el petróleo sacando el gas y todos los recursos minerales que tiene nuestra zona pero ¿por qué más es eso amigo? ¿saben por qué? por acá por acá por aquí ayúdalo ayúdalo a pasar por favor ayúdalo a pasar ayúdalo ayúdalo colaborar con el caramba no se le puede ahorita voy para darle su maquita amigo ¿saben cuál es el otro principio? que los grandes transnacionales que van a hacer la exploración y explotación no quieren que ningún dirigente de los grupos de las etnias de la selva les diga no acá ustedes no pueden hacer eso no y a raíz de eso ha habido han habido hermanos durante estos 25 o 30 años más de 400 dirigentes muertos muertos por defender su territorio para que no sean devastados ese ya no nuestra Amazonía en Brasil en Perú en Ecuador en Colombia han habido muchos muertos amigos y quieren seguir matando lo vamos a permitir lo vamos a permitir así que ya saben mafiosos ¿dejen que dejen que dejen que el hombre claro pues amigo claro todo esto Pedro Castillo lo tiene que enviar al Congreso y el Congreso ¿quién defiende? ¿defiende al Perú o a las transnacionales? claro pues a los grandes grupos de poder esos que se llevan el gas barato el gas barato el puerto barato el cobre barato el oro barato el litio barato a todos esos miserables defiende el Congreso corrupto y mafioso aplauso por eso amigo entonces acá no venga pues con politiquería barata claro pero algún día esto se va a llegar a saber amigo ¿ya? ¿por qué? bueno ya sabemos de dónde viene dirigido pues acá lo ha dicho el mismo informe que tengo ahí lo ha dicho hay oficiales políticos hay oficiales de las fuerzas armadas y hay políticos metidos ahí apristas y fujimoristas están metidos ahí ¿y a quién defienden ellos? ¿defienden al pueblo? ¿defienden al pueblo? no defienden pues amigo no lo defienden al pueblo ¿por qué? porque el APRA se olvidó de defender al pueblo cuando entró Alan García al poder el APRA se olvidó del pueblo hasta con Víctor Raúl estaba bien pero cuando ya se fue Alan García perdón cuando se fue Víctor Raúl se quedó se quedó el sátrapo después ese de Alan García y permitió junto con la derecha cavernaria el saqueo de nuestros recursos aplausos por eso amigo hay un dicho que dice al pan pan vino vino amigo hay una noticia que a mí me causa indignación y ya me está colmando la paciencia porque yo también cuando reviento reviento pero es así respetando el marco jurídico yo no me puedo salir de ahí por más que haya sido licenciado del ejército o por más que haya sido ex policía mucho más yo como es miembro de la policía tengo que respetar el marco jurídico ¿me entienden? no puedo salir yo no puedo así gratuitamente tal fulano es gay es narco es chobre es delincuente es corrupto es mafioso no no puedo decirlo que ustedes lo digan cuando ustedes ahí están pero yo no puedo decirlo si no le va a pasar lo que le ha pasado a Chanchovejo a Rafael López Salera pero este cobarde sabe con quién se está defendiendo con la señora Tause la periodista ¿cómo se llama? Josefina Tause con él le dice el periodista pero si a mí me va a mandar me va a denunciar el señor Urresti también tiene que denunciar a Josefina Tause porque yo he dicho lo que ella ha dicho no mentira falso oye Chanchovejo te caí te vea tanta eso es mentiroso Josefina Tause le ha dicho que él está sometido a un proceso de investigación no ha dicho Josefina que Urresti es asesino que Urresti es violador tú lo dijiste Chanchovejo aplauso por eso amigos ahora pues ahora pues son como por cuánto lo denunció por reparación civil de 30 millones creo 30 millones de soles no 30 millones de soles y todo eso va a ir para las ollas comunes para las ollas así lo declaró a las ollas comunes ahora Alegría también lo está denunciando Chanchovejo lamentablemente lo que no te ha sacado el poder judicial estos estos señores te lo van a sacar pues ¿no ves que Chanchovejo se está tirando la plata en su campaña? la plata que nos debe pues los cerca de 40 millones que nos deben impuestos ¿no debe o no lo debe? ¿no debe o no lo debe? si pues sos el perro muertero y ahora pues se cree ahora se lava la mano el cobarde cuando le han hecho ahí la entrevista pero si me van a enjuiciar a mí la tienen que denunciar a Josefina Tause tarado eso te pasa por bruto y de acá te hemos dicho y yo siempre le he recomendado a ustedes sí o no les he recomendado no se puede tipificar ni señalar a una persona mientras uno tenga pruebas amigo muy aparte amigo que yo no le deseo hermano el mal a nadie estar preso amigo estar privado de tu libertad es la cosa más horrible que hay amigo yo no le deseo ni a mi peor enemigo le deseo ni la muerte ni la muerte amigo porque somos seres humanos tenemos familia atrás tenemos hijos tenemos nietos que nos esperan en casa entonces por política no le vas a desear la muerte y menos insultarlo dejarlo y si le tiene bronca pues anda ponle su denuncia pues si te ha hecho un maltrato una violencia psicológica ponle su denuncia pues pero no vas a venir muera muera cerró muera Pedro Castillo y por último nos tilda nosotros de mugroso por eso es que yo lo insulto pues por eso es que yo lo insulto porque yo vengo años viniendo acá a la clase de San Martín y yo siempre vengo bien limpiecito me baño vengo con mi ropita limpia aunque sea rota pero vengo limpio pero no como tú per mugroso que te vas siempre para con tu pueblo celeste nomás que ya ya está ya está tirando pamarrón ese pueblo ya claro pues amigo lo mismo esta señora también amigo la señora este María del Carmen Alba amigo mira a ver acá acá nosotros acá nosotros los peruanos somos descendencia de la mayoría altoandinos ¿no? altoandinos otros pues son descendientes pues de los criollazos pues de los que nos dejó la madre patria España ¿no? y esos son los vivos pues los que siempre sean hasta no viven con nosotros ¿a dónde viven ellos? ¿acaso viven en Cerro Sacome Huaycán? ¿dónde viven? allá viven pues no se mezclan con la chusma no no se mezclan no se mezclan la molina y todo ¡ah! pero la pituquería ya también está viviendo en los cerros ¿sabes? ¿han visto? no por allá por Monterrico por el fondo ¿cómo se llama ese sitio? la planicie ¿no? a un cerro le han puesto la planicie a un cerro entonces amigos acá hay otra tenita y esto es importante amigos porque lo que ha dicho el mayor Antauro Humana es importantísimo para mí el líder etnocacerista Antauro Humana manifestó ayer ¿qué? y esto es verdad amigos nosotros lo hemos dicho no lo he dicho solamente yo lo ha dicho Leo lo ha dicho Augusto de Conga lo hemos dicho y muchos oradores acá en la plaza Martín lo han dicho y acá les voy a decir lo que ha dicho también el mayor Antauro Humana dice así el líder etnocacerista Antauro Humana manifestó ayer que Castillo debe armarse de valor y cerrar el Congreso de una vez y convocar a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución ¿está en lo cierto de María Antauro Humana ¿sí o no? ¿sí o no? claro pues amigo claro claro 500 mil reservistas ha convocado ¿y sabe qué? para mí que no son 500 mil puede ser hasta un millón y lo vamos a cerrar ese bendito Congreso que no sirven para nada amigos miren miren la denuncia que están sacando ¿verdad? claro amigo ¿qué es lo que están haciendo? se están prestando con la fiscal de la nación Patricia Benavides para hacer una una denuncia constitucional a Pedro Castillo ¿por qué? por el presunto delito de de corrupción ¿no? claro pero le han sacado dos nuevas denuncias uno de que el sobrino de de Pedro Castillo se haya fugado en el avión ¿pero a dónde se ha fugado? ¿a otro país? a Chiclayo dice se ha fugado amigo si tú eres un líder político de alto vuelo un ladrón que te ha robado millones de dólares ¿a dónde te vas? ¿a Chitlayo te vas? ¿a dónde se fugó César Industrosa? ¿a dónde? a España pues ¿a dónde se fugó Alberto Fujimori? al Japón ¿a dónde se fugó este señor? este... Alan García ¿a dónde está fugado? en Suiza pues amigo ¿dónde está Ernesto Chulz el el ex dueño del canal 5 ¿dónde está? en Suiza muy bien caramba o sea ustedes han estado atentos a las clases ¿ah? que hemos dado ¿dónde está el general asco de Víctor Marca Villanueva el ex general pues del chinito Fujimori ¿dónde está? en Suiza también todos buscan Suiza hasta ya me están animando creo que me voy a ir a Suiza también me voy a ir a Suiza pero me voy a ir con mi brujo para ver dónde tienen el billete todo desgraciado entonces amigo esto miren lo que están haciendo ahorita es una jugada porque yo ya tengo conocimiento que el tribunal constitucional no ha dilucidado no ha dilucidado el delito de este no es cuando es este de alta corrupción no lo ha dilucidado el tribunal constitucional entonces parece que le van a acumular todas las denuncias que hay para sacar esa ley para sacar esa ley sobre la denuncia que le van a hacer a Pedro Castillo por este tiene un nombre específico que le ha dado el poder judicial para poder sacarlo a Pedro Castillo si bueno amigo miren que pasa si Pedro Castillo en esta que ya presentó el informe en la FAG ya lo tiene la fiscal de la nación y ahora está esperando el congreso que pasaría hay una denuncia más o sea le están presentando denuncias pero todavía no hay la corroboración la FAG ha presentado una relación de viajantes ahí en el en el avión pero dice que hay una persona que ha viajado con nombres falsos y con DNI falso así dice la prensa así dice la prensa pero vamos a ver qué dice la fiscal sobre el viaje o los que han viajado en ese avión amigos todos sabemos que esto esta denuncia que está armando la prensa todo porque miren han acumulado la denuncia de Carerín Torres de Chamín Villaverde del almirante perdón del señor este el caballo de Troya ¿cómo se llama? Mariano González y toda esa denuncia la están haciendo válidas están haciendo están validando también la traición a la patria en el cual dice que pero Castillo le iba a ceder el territorio a Bolivia pero ¿dónde está el documento? ¿dónde? no son solamente denuncias claro para formalizar la denuncia constitucional que quieren hacer a Pedro Castillo ¿para qué? para sacarlo para abacarlo ¿ya? por hay un delito que siempre se me va este delito por el cual está siendo denunciado Pedro Castillo lo van a denunciar no por este por la incompetencia por incapacidad moral por la incapacidad moral amigo si yo me digo ya vamos a la incapacidad moral porque muchos generales hay que cerrar la vestidura este no Pedro Castillo es un corrupto es un mafioso es este senderito muy bien te voy a aceptar ya le voy a estar este por la incapacidad moral y dígame y dígame cuando Fujimori vendió todas las empresas estratégicas del país ¿qué dijeron ustedes oiga oiga politólogos mafiosos ¿qué dijeron? ¿qué dijiste tú Lourdes Flores Nano ¿qué dijiste tú oiga ante los Flores Arau ¿qué dijeron ustedes viejos zorros de la política? ¿qué dijeron? y vamos a los que están vestidos en uniforme ¿qué dijeron Tubino? ¿qué dijo Ian Pietri? ¿qué dijo este Kiabra? ¿qué dijo Cueto? ¿qué dijo William Zapata? ¿dijeron algo? ¡no! ¿dijeron algo? ¡no! ¡no pues! todos lo dejaron que vendieran este delincuente de Fujimori vendió todas las empresas estratégicas amigos las líneas aéreas las empresas las empresas de luz electrolima la de gas amigos por el cual ahora estamos pasando vicisitudes la del petróleo amigos que ahorita tuviéramos gasolina barata todo está bien ¿acaso Bolivia está pasando lo que estamos pasando nosotros? ¡no! ¡no! pues amigo ahí está ahí está ahí está Bolivia con su gas barato ¿a cuánto está el balón de gas en Bolivia? ¡no! ¡no! 10 soles ¿no? 10 soles ¿y acá cuánto está el balón de gas? ¡60! 60, 70 soles ¿qué dices ahí eso que habrá? oye traidores traidores ustedes que dejaron pues militares en retiro ustedes que dejaron que venda a ese chino narcotraficante ¡ah! ahí estaba a ver generales oficiales de las fuerzas armadas que fueron porque ahora son civiles ¿qué dijeron ustedes cuando encontraron la droga en el avión presidencial? ¡nada! ¿dijeron algo? ¡nada! ¿dijeron algo? ¡nada! ¡no pues amigos! cuando Keiko salía en su avión parrandero con su gente a provincia salían a hacer su campaña ¿dijeron algo? ¡nada! ¿dijeron algo? ¡no! 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 cuando el chinito también hacía su avión parrandero ¿dijeron algo? ¡nada! ¡no pues! ¡no! pero no ¿saben por qué? ¿saben por qué no investigaron? porque para los mafiosos recién con Pedro Castillo nace la corrupción en el Perú ¿será verdad eso? ¡no! ¿será verdad? ¡no! no pues amigos no este ya es corrupción de alto nivel amigo mira acá también hay otro temita amigo que acá lo ha dicho también el hermano Augusto y acá en verdad yo estoy de acuerdo yo no sé amigo yo no sé pero este 28 de julio el profesor Pedro Castillo debió pedir la primera cuestión de confianza ahí debió pedir no cerrar el congreso pedir la cuestión de confianza y posteriormente poner un líder radical ahí un radical ahí para que se venga la segunda cuestión de confianza pues y ahí cerrábamos el congreso pero ¿qué pasó? señores de Aníbal Torres Báquez yo he sido fiel defensor porque me gusta ser leal a mis principios yo he sido fiel defensor de usted de usted y de su programa pero ¿sabe qué? me está causando extrañeza que usted no pide la cuestión de confianza ya usted tiene que pedirlo si no profesor Pedro Castillo cambie de ministro cambie de premier y ponga un radical porque en verdad amigo ya esto ya está entrando en sospecha ya no ya no se puede dar eso ¿o qué? o le falta le falta carácter o le están jugando chueco dentro del gabinete porque mire ya están a puerta de presentar la denuncia constitucional por incapacidad moral y usted tranquilo con ella no pasa nada no 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 señor Aníbal el pueblo ya está despertando y ya está dando cuenta así que no se confíe no se confíe este profesor Pedro Castillo esto ya a mí también me está oliendo mal ya así que tiene que ser un poco más fuerte no solamente no solamente con los ministros sino también con la gente que los rodea porque le han atado haciendo poniendo zancadillas lamentablemente pues amigo Pedro Castillo fue invitado nomás a Perú libre Pedro Castillo no es militante de Perú libre le tuvo que ir ¿por qué? porque lo pusieron como candidato pues y eso es lo que le duele a la extrema derecha eso es lo que le duele un invitado un profesor y gastaron millones en Keiko Fujimori eso es lo que le duele que un profesor le haya ganado a la hija del séptimo hombre más multimillonario del mundo ¿pero qué? ¿con la plata de quién es millonario Fujimori? ¡Pero! el que nos robó fue y eso es lo que les duele por eso han estado gastando polvo rengallinazo y ahora quieren recuperar ¿y cómo? tumbándose a Pedro Castillo pero no saben que hay un un tigre que está atrás ¿y quién es ese tigre? ¡Cagro! Antauro pues Antauro es el tigre aplauso por eso amigo amigo me voy a mi segunda disertación ya regreso pero por favor voy a pasar por su ubicación a ver si hay algún apoyo económico muchas muchas gracias adiós adiós Gracias.